Muy buenos días queridos míos, paz y bien a todos. Les envío una llama blanca para la paz interior. Aquí en Canal 13 damos gracias a Dios por la vida todos los días. Viva la vida queridos míos. Hemos cortado un tarot Balbi, un tarot italiano, es de Domenico Balbi. Para ti querido, Aries el Carnero. Dice Aries nervio. En estos días vas a andar un poco nervioso. Tienes que controlar la mente y controlar el nervio. En cuanto a tu salud querido mío, cuida las caderas. En dinero, todas tus andanzas en pos de dinero son exitosas. Y en el amor, hay un loco amor por ahí que siempre está pendiente de ti. Un número de suerte para ti, el 30. Tauro, querido Torito. Para ti, paciencia querido Tauro, el ángel de la paciencia. No te desespere. Las cosas llegan a tiempo y en buen momento. En cuanto a tu salud, cuida tus riñones. En dinero, excelente día. No lo dudes, si te proponen un negocito, hágalo. Y en el amor, el ángel del amor está en casa. El número de la suerte, 14. Gémenis, querido gemelito. Para ti, querido gemelito. La carta de Cupido, los enamorados, gemelito. Te viene amor, romance. Está muy bien la situación amorosa. En cuanto a tu salud, querido mío, vigila tus manos, los brazos. En dinero, negociaciones pendientes. En el amor, hay romance. Número de la suerte para ti, el 6. Cáncer, querido cáncer. Para ti, querido cáncer. Dice, las estrellas están a tu favor. La posición astral está para ti. Buen momento, está bien aspectado. En cuanto a tu salud, cuida tu cabello, cuida tu piel. En dinero, buen momento para hacer negocios. En el amor, deja que corran las aguas del amor. Un número de suerte para ti, 17. Leo, querido leoncito. Para ti, querido leoncito, la carta del mago, la magia del diario vivir. Tú que te esfuerza para que todo salga bien en el hogar. Bueno, dice que debes de usar protecciones contra la envidia. En cuanto a tu salud, cuida tu estómago. En dinero, gestiones positivas. En el amor, vas a conversar con tu pareja y van a quedar muy contentos. Un número de suerte, el 10. Virgo, querido Virgo. Para ti, querido Virgo, la rueda de la fortuna. Linda carta. Virgo, cuando está la rueda de la fortuna, hay salud, hay dinero y hay amor. Número de la suerte para ti, el 10. Libra. Querido Libra. Para ti, querido Libra, dice sabiduría. Que buses toda tu inteligencia y toda tu sabiduría para conseguir lo que tú deseas. En cuanto a tu salud, querido mío, vigila tu vista. En dinero, buen día. En el amor, mucha luz de amor. Un número de suerte para ti, el 8. Escorpión. Querido escorpioncito. La carta del mundo, escorpioncito. Te preocupan las cosas que suceden en el mundo. Te pones a pensar. A veces te desgastas pensando. Pero hoy es un día positivo de muy buena suerte. En cuanto a tu salud, vigila tus riñones y la mujercita, los ovarios. En dinero, gastos inesperados. En el amor, mucha comunicación. Un número de suerte para ti, 27. Sagitario, querido Sagitario. Para ti, querido Sagitario, la carta de la fuerza. Y esta es una fuerza espiritual. Llénate de fuerza espiritual. Verás que todo te sale bien, no lo dudes. En cuanto a tu salud, tienes que ir al dentista. En dinero, buen momento. En el amor, excelente. Un número de suerte, el 20. Capricornio. Querido Capricornio, para ti, la carta de la sacerdotisa. ¿Qué significa? Significa que tienes que autocontrolarte. Y también que te gusta dar consejos a tus amigos. Te van a pedir consejos. En cuanto a tu salud, querido mío, vigila tus pies. En dinero, buen momento. Y en el amor, esta luna te trae romance. Un número de suerte, para ti, 22. Acuario. Para ti, querido Acuareano, justa recompensa. La carta de la justicia. Y si estás sacando papeles, documentos, te van a salir todo justo en el momento. En cuanto a tu salud, querida mía, tienes que vigilar riñones y vejigas. En dinero, buen momento. Y en el amor, también hay recompensa. Número de suerte, el 8. Y finalmente, Pisis, querido pececito. Para ti, la carta de la luna. Pececito, has andado un poco malito, un poquito enfermito, un poco desanimado. Pero, este día vas a recibir una llamada sorpresa. En cuanto a tu salud, querido mío, vigila tu vista. En dinero, gastos en el hogar. Y en el amor, hay alguien que te va a hacer una llamada romántica. Número de la suerte, 19. Hemos leído los 12 signos. No me queda más que decir que continuamos con más. Aquí, en Viva la Vida.